¡Ja! ¡No te hagas la muy que no! ¡Si bien que sí! Newarka se suelta cantándole todas sus verdades a Ninel Conde. La famosa vedette que sí baila arremete en contra del actual novio, de la actriz y cantante Ninel Conde. Y aprovechando que ella también tenía el coraje en las venas, también se agarró en contra de Libia Brito. Entérate de toda la noticia en este video. Este es el Muro de la Fama. ¡Bienvenidos! En estos últimos días hemos visto como el nombre de Ninel Conde está por todas partes. Actualmente su novio, Larry Ramos, está en boca de todos. Primero la actriz nos había sorprendido dándonos la noticia de que tenía una nueva relación desde hace más de 6 meses. Y de repente haciendo una investigación por aquí y por allá, se descubrió que Larry Ramos tiene varias demandas en su contra. También se supo que Larry es expareja de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán. La cual de hecho tiene una demanda en contra de Larry, por varios miles de millones de dólares. Debido a que estas personas están en boca de todos, New York a Marcos no se quiso quedar callada. Y emitió su opinión acerca de todo este gran escándalo. Medios de comunicación encontraron a New York en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aprovecharon para preguntarle qué era lo que ella opinaba acerca de Larry Ramos. Primero la Bede hizo cara así como que de what? Y después esto fue lo que dijo. ¿Pero qué tiene Ninel que se le pega la pura... ¿Qué le recomiendo? Yo, nada. Yo le doy algún consejito y luego se me enoja. Pero lo que sí le dijo New York a Ninel Conde fue que se tomara el tiempo para elegir bien a una pareja. Gracias a una revista nos enteramos que Ninel Conde se estaba tratando de embarazar nuevamente. Pero que en esta ocasión había peligro. Por lo que por supuesto le preguntaron a New York a Marcos qué era lo que ella opinaba. Y esto fue lo que mencionó. Pero qué bueno que no puede tener hijos porque tiene un problema. Porque luego se los quita la ley. Yo creo que de repente todas las mujeres necesitamos nuestro espacio. Más que nada para desintoxicarnos. Quedarnos un rato solas. Para amarnos, valorarnos, disfrutarnos. Consentirnos. Y ya después de un tiempo hacer una mejor elección. Y que se te pegue algo bueno. Que ya no sea un hombre de ese mismo formato. Porque todos han sido iguales. O sea, Giovanni no tiene ninguna diferencia con este. Giovanni también tuvo problemas. Es lo mismo. Ya sabemos que la famosa actriz y bailarina New York a Marcos es bien conocida. Por no guardarse nada y hablar las cosas como son. Es por eso que sus polémicas han sido en mayor parte. Cosa que le ha hecho mayor fama por sus polémicas declaraciones. Sin embargo, esto le puede costar una que otra enemistad. Principalmente con otras celebridades. Recientemente y gracias a esta entrevista. New York confirmó tuvo varias inconformidades con Inel Conde. Después de que le dio unos consejitos. New York dijo que ella le dio dos o tres consejitos a Inel. Y se los dio como mamá. No de amiga, no de mujer, ni de hembra. Ella se los dio como si fuera su mamá. Lejos de darle una instrucción, una decisión o una indirecta. New York simplemente le dijo que se tomara el tiempo de elegir a una persona hecha y derecha. Y que mínimo no tuviera tantos problemas como sus exparejas. New York hizo énfasis en que al no sanarse ella misma. Puede volver a caer en relaciones tóxicas. Y en este caso probablemente la relación con Larry esté muy bien. Pero la relación que tiene Larry con los negocios no está nada bien. Por otro lado, New York también tocó el tema de que Juan Osorio no eligió a Libia Brito como protagonista para su próxima telenovela. Y acerca de esto ella se puso del lado de Juan mencionando. En defensa de Juan creo que él es tan ético y es tan correcto para sus cosas que primero que nada su prioridad es el público. Recordemos que en el caso de Libia Brito, en el cual ella remetió físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún, supuestamente también salió la noticia de que Libia le estaba pidiendo ayuda a un político para borrar evidencias. Y acerca de esto New York a Marcos mencionó. Nunca jamás le pediría a nadie, y menos a un político que me borre el récord, en el cual yo me metí por tonta. Eso es como ponerte en el filo de la navaja. No puedes hablar así, no puedes estar en México y decir cosas de los mexicanos, porque ellos están en México. Esa es una manera de ser muy tonta. Finalmente en esta entrevista New York a Marcos le mandó un mensaje a su compatriota, en el cual mencionó. ¿Cómo se arregla esto? Escóndete un ratito. Guárdate, desaparécete de la faz de la tierra. Que el público no tiene memoria, porque el público no es rencoroso. Y vuelves con una imagen tranquila. Platicas más inteligentemente del tema, y reconoces tus errores. La gente también es noble. El público es noble si reconoces que lo arruinaste. Que se alargue el aislamiento para ella, y se quede en casa hasta que el público se le pase un ratito el coraje. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de New York? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Este es el muro de la fama, y todos los días estamos subiendo contenido nuevo. Y para que no te lo pierdas, puedes seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, y a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.